Buenos días, quería agradecerle primero a todos ustedes que están acá presentes, a Nils Cález por organizar el seminario y a Lía por dirigir el grupo obviamente del trabajo de India. El tema que he trabajado en este primer acercamiento porque es un tema vasto y además un tema que hoy en día empieza a estar en todos los estudios de la región de Asia es este nuevo concepto, relativamente nuevo, este concepto del poder blando, suena muy atractivo en español, la verdad, este tema del soft power también se lo ha definido como diplomacia cultural o un poder intangible y que está relacionado con elementos que se alejan a su vez del llamado poder duro, que sería el desarrollo tanto de la influencia de un país sobre el resto, a partir de su desarrollo tanto económico como militar. En el caso del plano, vamos a ver que sea cerca, a la influencia con respecto a elementos que tienen que ver con su cultura y con otros aspectos del desarrollo de cada una de estas sociedades. En el caso del estudio en particular sobre la India, es un tema muy interesante porque la India es una de las culturas más antiguas de nuestra humanidad, digamos, junto con China son las dos grandes culturas que han desarrollado un proceso continuo sin rupturas bruscas en su proceso de desarrollo tanto a nivel lingüístico como de todos los aspectos de continuidad sociopolítica desde casi el 2000 a.C. hasta la actualidad. Así que son dos grandes potencias a nivel de desarrollo histórico como civilizaciones, como poderosos productores de modelos socioculturales y políticos que además han tenido una gran influencia en toda su región. No solo han sido productores de modelos sociopolíticos y culturales para su propio contexto interno, sino que influenciaron en la región. En el caso de India, fundamentalmente la región del sudeste asiático, pero también con una gran influencia en lo que hoy en Irán, Persia, países de Asia Central, la propia China, con muchos elementos culturales. Fundamentalmente la llegada del budismo desde la India, que han sido elementos que han marcado también en la región del noreste asiático, aunque se la asocia generalmente con su gran influencia en la región solo del sudeste. En este sentido, hablando de producción de conocimientos de esta cultura, que la hacen atractiva a los estudios de lo que puede ser el desarrollo de poder blanco, tenemos que esta cultura ha generado desarrollos a nivel científico, filosófico, artístico, arquitectónico, lingüístico, desarrollo de la lógica, religiosos y filosóficos, para citar los más destacados, y han sido paradigmáticos para impulsar un desarrollo del estudio de las diversas ramas. No obstante, también hay que destacar, el interés de la India ha despertado a nivel de su desarrollo y su concepción de los sistemas políticos, lo que ha traído mucho a los académicos. En particular, se han desarrollado muchos trabajos analizando la concepción del Estado que se ha desarrollado en la India, con respecto a cómo ellos consideran las instituciones sociales, el rol del liderazgo, la propia concepción que tienen del Estado, de los elementos del poder, que son muy particulares y que se alejan de los modelos más tradicionales dentro del noreste asiático. Es decir, vamos a ver una diferencia importante y que esta diferencia tiene que ver con la propia historia de la nación. Ha sido un clásico que en estos momentos, en estos últimos años, se suele hacer siempre una comparación entre el desarrollo de la India y China, por ser las dos naciones más antiguas de la historia, de las dos naciones más grandes en cuanto a su nivel de población, incluso territorialmente, están entre las más grandes del mundo, por ser dos de las potencias más importantes dentro del concepto de las potencias emergentes a nivel internacional. Y efectivamente tienen todas estas similitudes, pero también hay que marcar algunas diferencias que son muy importantes con respecto a ambas naciones y fundamentalmente tenemos que ver que estas naciones, bueno, por un lado también y marcando, son dos naciones con dos naciones que no están surgiendo como grandes potencias regionales, sino que están reemergiendo, porque fueron históricamente las grandes potencias de la región y hoy no solo reemergen como potencias regionales, sino que empiezan a perfilarse en un nuevo orden mundial que se va conformando como nuevas potencias ya a nivel mundial, no solo regionales. Esto acompañado también de las grandes economías de la zona, y me refiero también a las economías de Japón, de Corea del Sur, de Taiwán, Singapur, bueno, Malasia, Indonesia y las otras grandes economías de la región. Otro elemento que ha llamado la atención han sido organismos regionales, hablando de la región de Asia obviamente, que ha llamado mucho la atención a tanto Europa como América, en los que India está incluido en distintos mecanismos, como puede ser la propia emergencia de la ASEA, la Organización de Estado del Sur, que ha hecho mecanismos tanto con los países del Noreste Asiático como mecanismos con India en este proceso de ampliando sus relaciones regionales, como la OTSO, la Organización de Cooperación de Shanghái, donde ha sido vivo observador. Ahora va a pasar, por lo menos se está hablando ya de que pasase el miembro pleno, siendo un organismo muy interesante porque une la redención de India con China, con Rusia, con varios países de Asia Central y con varios países que están como observadores, incluyamos Colombia, Irán y varios países de la región, que convierte a India, un acto muy importante, no solo como entidad en sí misma, sino como miembro de Europa que también se perfila como muy fuerte. Así que estos elementos la hacen muy interesante con respecto a los estudios de sus soft powers. Otro tema que no se puede dejar tampoco de analizar es que en el contexto de la globalización, donde se ha dado todo un desarrollo muy importante a nivel mundial, bueno, este concepto de soft power empieza a tener cada vez más prensa, por la influencia que todas las naciones tienen una con otra en este momento, mucho más importante que en otros momentos de la historia cuando nos referimos a nivel mundial. Lo que había definido Joseph May en los 90, quien va a ser el creador de este concepto de soft power, el tercer refería, que decía que este soft power se refiere a la capacidad que tiene un país para influir sobre otros a través de su cultura, su historia, sus ideas y su cosmovisión en general, e implica una forma de liderazgo que representa aquello a lo que el resto de las naciones aspiran. Y lo que me parece muy importante para analizar este concepto y partir de esta base es que creo que en este contexto de globalización, donde la industria militar ha tenido un crecimiento tan importante, la posibilidad del uso de la fuerza militar como un objetivo en la política exterior genera mucha inquietud a nivel internacional, es muy importante que el poder blando sea la opción para construir entendimiento y lograr un nuevo modo de relacionarse internacionalmente en este nuevo siglo, donde nos alejemos de las posibilidades de la confluoración militar a nivel general, porque confluoraciones militares sabemos que en este momento hay, y bastante. Por otro lado está la forma en que se produce el soft power de manera espontánea, donde sin una dirección clara desde el poder del Estado, como parece ser la forma fundamental en que esto se está desarrollando en la India, de manera general, hay una cuestión que se empieza a dar este proceso de influencia cultural sin una dirección específica desde el poder central. Al hablar entonces de las potencialidades que tiene India para este desarrollo del poder del Estado, si nos atenemos en su cultura contemporánea, podemos marcar que India tiene una producción de conocimiento de la actualidad que la convierte en un referente natural en amplias regiones, como son el gran desarrollo de su industria cinematográfica nacional, Bollywood, la producción de telenovelas emitidas en diversos países, aquí podemos ver el caso por ejemplo, para poner un ejemplo completo, en Afganistán, que fue un territorio que históricamente tuvo influencia sobre todo de Pakistán, hoy en día la llegada de las telenovelas indias ha hecho un furor tan grande, en momentos de la noche sobre todo, de la julio de la noche, donde se está pasando una telenovela india, que no se puede hablar, llamar por teléfono, ni comunicarse con nadie, porque todo el mundo está enganchado con las novelas indias. Pero esto ha llevado, por ejemplo, que Afganistán ha empezado a comprar y a tener relaciones comerciales cada vez más estrechas con India, porque el indial pasa a tomar parte del imaginario de este país y esto empieza a llevar a relaciones en otros aspectos, esto es importante. Bueno, el tema de la industria del aglomentario y de la moda, de las tradiciones culinarias con el uso del curry y otros elementos que la hacen muy atractiva, el desarrollo de su danza y de su música, debates que se han establecido a nivel social con respecto a la concepción en India de los derechos humanos, del desarrollo energético también, sus modelos de democracia, la capacidad que ha tenido de armonizar la electricidad propia que tiene la India, la concepción y de su una economía en expansión con un gran desarrollo militar, un desarrollo de la industria tecnológica de la informática, que es como la punta de danza en este momento de la India, la existencia de varios premios Nobel, el éxito que ha tenido con grandes empresas multinacionales, mencionaría alguna, el Tata Grupo, el Realize Grupo, el Indian Institute of Health Management, el Instituto Indio de Tecnología, varios centros de formación superior también que tienen mucho prestigio en investigación y desarrollo, tanto en ingeniería como en tecnología, y todos estos elementos han empezado a convertir además en uno de los países con más requerimientos para servicios a nivel internacional, al punto de que hoy se habla de la India y de China como la gran empresa, la gran fábrica del mundo, y en el caso de India, la gran empresa de servicios del mundo, porque es uno de los países más requeridos para servicios a nivel internacional. Y todo esto junto a una importante reserva de su cultura tradicional, que también puede generar una gran capacidad de desarrollo con políticas para el desarrollo del software, como es el concepto de una profunda espiritualidad que se le reconoce en la India, en el desarrollo por ejemplo del yoga, la medicina ayurvédica, las diferencias diferentes escuelas filosóficas y religiosas o de pensamiento, que han influenciado muchísimas personalidades del siglo XVIII, XVIII, XIX, incluso a inicios del XX, filósofos occidentales muy influenciados por estas escuelas de pensamiento, y que la ubican en una posición privilegiada. Incluso varios autores en esta comparación que hacen con China consideran que India tiene más potencialidad que China para el desarrollo de este impulso de su soft power. No quiero dejar de resaltar que acabamos de escuchar en el trabajo de India, la importancia que tiene la diáspora en India. Además que es otro de los capitales que tiene India para el desarrollo de este soft power. Sin embargo, se considera que hasta hace muy poco, India no ha llevado adelante políticas específicas para generar este poder orando o esta diplomacia cultural como una herramienta efectiva y central en este contexto actual, lo que ha generado muchos debates afuera en realidad, pero sobre todo dentro de la política de la India. Es un tema que se viene trabajando entre los distintos académicos. Para articular una política oficial, además de desarrollo de soft power, es necesario lograr un consenso, que esto es una cosa muy importante para la India, sobre cómo el país pretende mostrarse al mundo. Cómo se define a sí mismo, que es un tema clave para generar una imagen que, al ser proyectada, derribe imágenes estereotipadas con una connotación negativa y reconstruye una imagen acorde a lo que se piensa y se desea mostrar y promover sobre la propia cultura y la propia identidad. Y esto en la India es un tema muy complejo, ya que como hemos mencionado, la India es una nación muy heterogénea en la que conviven diferentes grupos étnicos, lingüísticos, religiosos y que a diferencia de otros estados de la región del noreste asiático, no se caracterizó a lo largo de su historia tradicional por tener estructuras políticas centralizadas. tuvo siempre una estructura de tipo, es decir, centralizada, ni jerárquica ni autoritaria. Generalmente tuvo coexistencia de distintos reinos, tanto en el norte como en el sur simultáneos, relativas a independencias regionales, que todo esto fue acentuando la singularidad de las distintas regiones respecto a unas de otras. A pesar de todo esto, India ha constituido una nación con una gran influencia en la región, fundamentalmente como planteaba, en el sudeste asiático. Pero todo esto se genera, genera conflictos internos en la idea de cómo promover una imagen articulada de la India que se quiere mostrar hacia el exterior. Aquí han tenido pujas, distintos puntos de vista, diferentes partidos, vamos a mencionar los más importantes del B.J.P. y el partido del Congreso, que no han tenido la misma forma de pensar en cómo pensarse a sí mismos como nación y qué idea proyectar hacia afuera. Estos conceptos, entonces, se consideran que un país con gran cantidad de poder blanco evita los costosos riesgos que se generan a partir del desarrollo del poder duro, basándose en la modalidad que se expresa en la política exterior en una forma de intervención militar, por ejemplo, o diplomacias coercitivas o sanciones económicas. Igual no hay que dejar de reconocer que el poder blanco es un poder que no se crea desde el Estado. Es el desarrollo de la cultura y esto la genera el propio pueblo. La cultura se genera en el pueblo y la genera la propia sociedad. Y lo que puede hacer el Estado es desempeñar un papel en la creación de políticas concretas para proyectar este poder hacia afuera, incentivándolo o impulsándolo a través de esos medios de producción. Lo que no quita que, y esto es lo que se da en la India, es también un medio de proyección de esos power, cuando se da de forma no organizada, se da a través de otros recursos como pueden ser diferentes actores de la sociedad civil, promotores turísticos, culturales, las universidades, un tema que ha sido interesante en la India, distintas ONGs que también han impulsado esto, e incluso individuos particulares que con su obra, en el arte, en el pensamiento y demás, también generan la promoción de esos power. La India, de hecho, ha crecido esos power durante muchos siglos en su región, en la región sobre todo del sudeste asiático. En el ámbito de las relaciones exteriores, uno de los elementos que más impulso le dio a esta política de la India fue la concepción que generó, a partir del movimiento de Gandhi, política de la India para lograr la independencia de la Inglaterra. Esto fue un tema muy importante, como influencia, una concepción diferente de una forma de hacer política y de generar la independencia que tuvo influencia en otras regiones de Asia y de África. Posteriormente a esto, con el liderazgo del ERO y del Congreso del Partido, se llevaron adelante, se impulsaron, se mantuvo esta política de esos power generada a partir del trabajo de Gandhi. Esto va a cambiar posteriormente, a partir de los años 60, con el liderazgo de Gandhi y con situaciones regionales, la guerra que tuvo en el 62 con China, las guerras con Pakistán en el 65-71, donde China decide hacer un uso del hard power o del poder fuerte. Indira consideraba que India tenía que presentar una imagen de nación poderosa y fuerte, pero ya para el más o menos 1988 se ha retomado, con el Gandhi en particular, esta idea de mostrarse como una nación constructiva que mejora las relaciones con sus vecinos y que se intenta mostrar como, y hace todo un esfuerzo, por mostrarse como conciliadora y constructora de un espacio común donde no se generen conflictos regionales. De hecho, esto ha sido marcado particularmente, por ejemplo, el ministro de Singapur, Li Kuan Yu, observó a este respecto que la India puede aportar poder a través de sus fronteras más allá y más lejos que China, consideraba él, ya que no hay temor en la región a que la India tenga intenciones agresivas. Esto es una cuestión que se ha dado con un trabajo particular que ha tenido la India en esta proyección de una nación que no intenta imponerse ni imprometerse en los asuntos internos de las naciones nacionales. Creo que también es de destacar que en los últimos años se ha empezado a dar una concientización de este aspecto de generar y proyectar el soft power, han habido muchos debates internos. Por ejemplo, en el contexto internacional hubo conflictos en el desarrollo de la Asociación Asia Meridional para la Cooperación Regional, la SAR, porque la incoordinación y los debates internos entre India y Pakistán han frenado mucho el desarrollo de este mecanismo, incluso que pudiera relacionarse la SAR con la ASEAN, y India ha empezado a mirar la posibilidad de resolver estas cuestiones regionales con el ascenso del actual primer ministro, con Modi, que estábamos hablando ahora, por ejemplo, se vieron al chandrado algunos mensajes que han sido importantes, por ejemplo, cuando asumió y tomó posesión, digamos, de su ministerio, por primera vez estuvo presente entre los invitados internacionales que asistieron a la toma el ministro de Pakistán, estos inéditos, y también cuando dio su primer discurso para conmemorar la independencia de la India, que es la independencia de Pakistán, y que históricamente en estos discursos siempre hay un mensaje de la India contra Pakistán, en esta vez no hubo ninguna preferencia, y todas las referencias fueron al desarrollo de la independencia de la India, todo esto está empezando a marcar, pareciera ser que hay una intención de este nuevo liderazgo de empezar a solucionar y a bajar los decibeles de esta confrontación para lograr una mejor integración regional, de hecho India lo ha logrado, en los últimos años se ha dado un acercamiento inédito a Estados Unidos, también a Rusia y a Chile, todo esto lo ha colocado en una posición importante. No podemos olvidar con respecto al tema del desarrollo del soft power, que tiene que haber una base del hard power para que esto se dé. Si no se hubiese dado el gran crecimiento económico, que a partir de los 90, con la apertura que ha tenido India, la ha ido posicionando como una de las economías más fuertes también del mundo, no se puede acompañar solo con el soft power. Pero el hecho de este desarrollo económico, que por cierto en los últimos añitos se está teniendo un estancamiento, pero este desarrollo que se da a partir de los 90, ha contribuido a que hayan las condiciones para que se desarrolle un soft power. Aquí me gustaría marcar dos cosas que la hacen singular a la India. El gran desarrollo económico, el despegue económico que se dio en los países del noreste asiático estuvo caracterizado por un, de hecho a estos países se los suelen llamar también dentro de los politólogos, los suelen llamar como estados dirigistas o desarrollistas, por lo que se han dado desde gobiernos centralizados que han diseñado políticas concretas para este desarrollo económico, que han impulsado las inversiones estadounidenses directas, con particulares políticas para redistribución de las tierras, alfabetización, impulso de la educación, y esto ha llevado a estos grandes crecimientos, estos milagros del noreste asiático. No ha sido este el camino que ha seguido la India, incluso en los años 80, cuando ya se estaba dando el gran desarrollo de las economías del noreste asiático, se cuestionaba dentro de la India por qué, viendo la efectividad de estas políticas del noreste en la India no se aplicaban, y no fue hasta los años 90 que se inició la apertura económica de la India y las inversiones extranjeras y demás, y bueno, no hay una respuesta concreta, hay varias respuestas a estas interrogantes, pero creo que el tema fundamental tiene que ver con el estilo político de la India, la concepción que la nacionalidad de la India tiene del desarrollo de la política interna, la concepción que tiene de lo que es el Estado, de lo que es el gobierno, de lo que es el liderazgo, que son diametralmente diferentes, y sin embargo nos encontramos en este momento, a partir del 2010, ante una potencia que ha emergido con una importantísima economía también, siguiendo un camino diferente, esto la hace singular y particular. Otro tema que ha sido muy estudiado es el tema de la democracia en India, dentro de los países de las regiones que se caracterizan por gobiernos autoritarios, dirigistas, en el caso del noreste asiático y en el caso del sudeste asiático, gobiernos que han tenido una discontinuidad muy grande en sus procesos políticos, con una gran sucesión de golpes de Estado, de gobiernos de factos, esta situación en India no se ha dado desde la independencia en el 47, en India tiene un desarrollo de la democracia sostenido, con obviamente muchísimas tensiones internas, las que lleva cualquier proceso de desarrollo de cualquier nación, pero con una continuidad en su concepción de mantener estas libertades, tanto democráticas con respecto a la sociedad civil, al desarrollo de la prensa. En el medio de todo este contexto, entonces, es que salen todas las potencialidades que la India tiene para acompañar su crecimiento económico con este desarrollo del soft power. Pero para cerrar, me gustaría marcar también que hay algunos elementos que la India tiene en contra, obviamente, para lograr este desarrollo y que serían los que tendrían que trabajar más intensamente. Y tiene que ver, por un lado, con que ha tenido varias tensiones internas, por ejemplo, la fuerza usada para luchar contra los conflictos que tiene con izquierdistas radicales en el territorio de la India, denuncias de violación de los derechos humanos por parte de la policía y del ejército, una creciente brecha que se ha ido generando con este crecimiento económico que se ha ponderado tanto, pero en el caso de la India, ha generado una brecha muy grande entre ricos y pobres, condiciones anti-higiénicas de caminos sucios, demoras en los aeropuertos, en los perrocatiles, tensiones y disturbios comunales. Todo esto ha generado una política, una imagen negativa a nivel exterior. El índice de desarrollo humano, este índice que mide las Naciones Unidas, India tiene un nivel relativamente bajo, está en el cual 134 de 182 países. Esto afecta también la imagen de la India. El tema de la liberalización de la economía que no ha traído beneficios para muchos pobres en diversas regiones rurales de la India y en su lugar se ha ampliado la red hecha entre ricos y pobres. Todo esto hace además que hay una alta percepción del nivel de corrupción a nivel social en la India, la oferta de servicios de educación primaria, por ejemplo para grandes sectores, todavía no está generalizada, por lo que hay altos niveles de analfabetismo. En una comparación con China, por ejemplo, que en los años 90 entre los jóvenes ya había un 99% de analfabetismo en China, en India había niveles todavía bastante bajos. Tengo en algún lugar la cifra exacta en este caso con respecto a India, ahora no la voy a encontrar. En definitiva, el gran desafío que tiene en este momento la India es poder armonizar su desarrollo económico a nivel interno. Creo que es un tema que está atendiendo directamente la política actual de los nuevos dirigentes porque ya es un tema de debate. Se ha sugerido que creen instituciones como en su momento lo hicieron países de Europa, de Alemania, los institutos de la Alianza Francesa que promueven hacia afuera de sus propios países el estudio de la lengua y la cultura. En el caso más reciente, la región, institutos confusios creados en China para promover el estudio de la lengua y la cultura china y que esto se pudiera llevar adelante también en la India. La India, de hecho, instituyó lo que se llama el Consejo de Relaciones Culturales pero que todavía no tiene un rol tan activo en cuanto a la promoción del estudio de la lengua y de la cultura. En India, además, es una situación compleja que lengua promover para estudiar afuera. Todos estos temas son complejos en India por el tema de la diversidad que es lo que la hace única, específica y compleja. En este caso, en definitiva, lo que cierro acá, quedamos a disposición del debate más adelante pero creo que es un tema muy interesante para la futura política exterior de la India. Muchas gracias. Aplausos.